¿Cómo te llamas? Me llamo Raquel Gómez. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecta con las Zulo. ¿Y dónde vives? ¿De Madrid? ¿En qué parte? Vivo muy cerquita, en Blasco de Garay, en zona Arapides. ¿Qué protegerías de tu barrio? Protegería los espacios verdes que hay. Seguiría cuidando los parques para niños, los jardines. Y el templo de Bob. ¿Qué eliminarías? Pues mira, precisamente sobre esto. Eliminaría los muros, las vallas perimetrales que hay en las zonas verdes públicas. Y bueno, que tienen unos cierres a las 10 de la noche. Y a mí me gusta ir por las noches a tomarme algo con mis amigos en el césped. ¿Y qué introducirías nuevo o qué cambiaría de lo que ya está? Más espacios como de alianza vecinal. Hay un par de centros socioculturales y tal, pero bueno, creo que hace falta un poco más de activismo por esta zona. Entonces, que haya una dotación, una infraestructura para ello. Muchas gracias. 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 Gracias.